Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el existencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Bueno, decir que es una corriente filosófica dedicada al análisis de la condición humana tomando como valores preponderantes la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y de la existencia y los objetivos de vida de cada persona. También decir que el existencialismo procura el esclarecimiento de problemas inherentes a la condición humana, el sentido de la existencia, la significancia del ser y la naturaleza, de la libertad y de la responsabilidad individual. Continuemos hablando un poco más sobre el existencialismo, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, en cuanto a su origen, decir que como corriente el existencialismo surge en el siglo XIX como reacción al empirismo y al racionalismo en el pensamiento de filósofos como Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Posteriormente y mucho más allá en el tiempo y en la historia será en el contexto de los eventos relacionados con la Primera y Segunda Guerra Mundial en que el existencialismo tomará nuevos vuelos como consecuencia de la crisis de conciencia a nivel social y cultural de la época. Continuemos hablando un poco más sobre el existencialismo, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que fue una escuela filosófica poco homogénea de mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, cuyos integrantes coincidieron más en sus posturas en contra de la tradición filosófica que en un concepto único de lo que el existencialismo era. También decir que no confiaban en ningún sistema de creencias establecido como la religión y pensaban que era imposible dar cuenta de la existencia humana a través de la combinación de una perspectiva moral y una científica solamente, así que intentaron crear categorías subjetivas que llenaran ese vacío. Y por último decir y agregar que esta postura, es decir el existencialismo, proponía una doctrina profundamente individualista, es decir, que siempre se trataba de mi existencia o tu existencia, ya que el carácter de la existencia misma era el principal acertijo a resolver para toda filosofía. Pero continuemos hablando un poco más sobre este origen porque hay mucho, pero mucho más por saber, porque también debemos decir que en tanto movimiento filosófico el existencialismo se oponía a toda forma de objetivismo y cientificismo y a cualquier otra doctrina que entendiera a los seres humanos como una realidad completa que debe resolverse en sus elementos para ser conocida o contemplada. Otro dato o aporte que podemos decir de esta corriente es que según Sartre, el existencialismo era una forma de humanismo dado que insistía en la finitud de la existencia humana y sus posibilidades éticas inherentes, o sea, se centraba en el individuo humano y su subjetividad ante todo. Es decir que, de ese modo, el existencialismo se encontró con ciertos sentimientos de angustia, duelo, desesperanza, melancolía, fruto de la contemplación de la finitud y la futilidad o insignificancia de la existencia humana. Continuemos hablando un poco más sobre el existencialismo, en este caso hablar sobre su AUGE. Bueno, decir que su apogeo se registró entre las décadas de 1940 y 50, teniendo como máximo exponente a Jane Paul Sartre, quien fue el primero en calificar su sistema de pensamiento con este nombre. Existen fundamentalmente tres escuelas existencialistas que veremos a continuación, comenzando con el existencialismo ateo, cuya principal figura es Jane Paul Sartre, como así también el existencialismo cristiano que cuenta con las obras de Soren Kierkegaard, también Miguel de Unomuno y Gabriel Marcel, y por último mencionar el existencialismo agnóstico que tiene en las figuras de Martin Heidegger y Albert Camus sus máximos exponentes. Y otro dato a mencionar respecto al auge del existencialismo es que como tal el existencialismo fue una corriente de pensamiento sumamente popular en su época que se manifestó en los más variados ámbitos de las artes como la novela, el teatro o el cine. Y para finalizar hablaremos sobre las críticas al existencialismo. Bueno decir respecto a sus críticas que hace énfasis en el aspecto negativo y malo de la vida, también invita a la quietud, es decir, no actuar ante las circunstancias, también al estar basado en la subjetividad de yo pienso, ignora el carácter social y comunitario de la humanidad. También nota crítica es que invita a la anarquía, dado que descarta la posibilidad de que los valores sean dados a priori y sin fundamentos. Y por último decir que también se dice que el existencialismo apunta a la comprensión de sí mismo en relación con los otros, es decir, que el existencialismo tiene como centro la libertad individual en relación con la libertad de los otros. Bueno esto es todo por hoy, como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.